RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias Siete de la mañana, veintidós minutos, el día de ayer El departamento de policía de Chocó, el coronel Wilson Chaparro entregó declaraciones en torno a los resultados que se han obtenido por la policía durante los últimos operativos que se han realizado en el departamento del Chocó. Vamos a escuchar lo que ha dicho en torno a las capturas y decomisos que se han presentado en esta jurisdicción. Bueno, con relación a la comunidad de San Juan, la comunidad de San Juan es una comunidad que ha tenido unas situaciones de minería ilegal y también un problema también de extorsión. Y nosotros empezamos a hacer la trazabilidad de las investigaciones correspondientes y nos daban como trascendencia, como causas, que está la estructura del crimen organizado del Clan Usuga David, que en su tiempo estaba liderada por alias Guagua, después pasó por Furia, después por Gavilán. Y nosotros en este momento estamos avanzando en esas investigaciones con el propósito de seguir en capturas que puedan reducir la extorsión y sobre todo evitar todas esas situaciones de amenazas que se presentan en lo que son los municipios de Izmina, Puerto Melú, PPP y en algunas oportunidades en Óvita. Coronel, los hechos que se han presentado de homicidios, los hechos de sangre que se han dado en Quinto, ¿por qué no nos hace un balance general de lo que se ha presentado y la desaparición de algunas personas? Bueno, con relación a lo de los homicidios quiero manifestarles que el día de ayer se presentó en el barrio Medrano una situación que lamentamos, aparece una muchacha de 29 años muerta, llamaron al personal de la policía judicial y también al personal del CTI, donde llegamos allá a la casa del sector de Medrano y pudimos encontrar que esa muchacha tenía varias heridas por arma corto impulsante. Inmediatamente pudimos hacer la investigación, encontramos que vivía con una amiga y también vivía con un compañero sentimental, inmediatamente hicimos la individualización, empezamos las investigaciones y gracias al trabajo ofensivo, la persona que dio muerte a esta muchacha, a esta señora de 29 años, se presentó ayer en la Fiscalía General de la Nación. Lamentamos profundamente esta muerte, pero también vemos que cuando existe una reacción inmediata y una ofensiva por parte de las autoridades de policía judicial, inmediatamente los delincuentes tienen que entregarse a las autoridades. Seriamente tengo que también reportar que el día de ayer se presentó una situación en el municipio de Condoto, donde aproximadamente a las 9 de la noche un sujeto que estaba consumiendo bebidas en brigante con otras personas, fue víctima también de dos sujetos que llegaban portando armas de fuego, nosotros llegamos al lugar, pudimos hacer también las individualizaciones, hicimos la investigación y pudimos hacer, levantar el perfilamiento criminal de esta persona. Esta persona es reconocida como alias Meches, dentro de sus antecedentes, dentro de su biografía criminal se le encuentran varios homicidios, varias extorsiones y hace unos meses había salido de Cómbita a Boyacá. Sin embargo, a pesar de que haya tenido todos estos antecedentes, nosotros tenemos claridad que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona y estamos nosotros haciendo un trabajo de investigación con el propósito de hacer la individualización y sobre todo la posterior captura de estas personas que vivieron muerte alias Meches. Con relación a situaciones también de muertes, quiero manifestarle que el día de ayer la Armada Nacional, en un patrullaje que estaba realizando sobre el río Atrato, específicamente llegando a las Mercedes, llegaron, encontraron, recibieron una información de un cuerpo en descomposición, llegaron allá, encontraron dos jóvenes, dos cuerpos que corresponden a dos personas, a dos hombres y en este momento pues estamos haciéndole también la investigación correspondiente. ¿Cómo es la versión que ustedes tienen sobre la incineración de un taxi y la herida al conductor? Bueno, con relación al comando del departamento, llega una información esta mañana que se encuentra un vehículo tipo taxi en posterioridad de la vía que conduce a Quibdó a Tutunendo, llegando al sector del basurero, ese vehículo está incinerado, posteriormente al levantamiento de la información pudimos identificar que el conductor llegó con varios impactos de arma artesanal al hospital y estamos recibiendo la información de cómo fueron los hechos con el propósito de entrar en el esclarecimiento de esta situación que deprentó a la salida de Quibdó. Coronel, el tema de las dos mujeres que andan desaparecidas, una inóvita y la otra aquí en la ciudad de Quibdó, en Los Álamos, que habría recibido al parecer unos disparos, ¿en qué van las investigaciones? Bueno, al comando del departamento de la Policía Nacional, con usted aquí en el Quibdó, han llegado dos informaciones de dos desaparecidas, una que corresponde a Gina Celeste Palacio Martínez, es una mujer de 19 años que el fin de semana específicamente, el día sábado aproximadamente a las 12 de la noche, sale con una compañera y según la entrevista que se le ha hecho a la compañera, se dice que llegaron dos motos con varios sujetos, las llevaron hacia la parte de atrás de Los Álamos e inmediatamente le hicieron unos disparos. En la entrevista que se le hace a la compañera, dicen que los sujetos que hicieron esos disparos le quitaron el celular y la amenazaron con relación a esta situación. Entonces, vemos ahí unas situaciones que no concuerdan, estamos haciendo las investigaciones correspondientes, en este momento el comando del departamento eleva una recompensa a 5 millones de pesos, con el propósito de recibir una información acertada que nos permita llevar a la niña, a esta mujer de 19 años a la casa. Esperamos, estamos manejando las hipótesis de que sean unas situaciones familiares, estamos haciendo los mejores votos por esta situación, pero también estamos haciendo paralelamente las investigaciones con el propósito de hacer el esclarecimiento de los hechos. Ahora, con relación a la otra desaparición, tuvimos reportado a la base del departamento una información que en el municipio de Noita apareció, fue una situación de una desaparición. Estamos recibiendo también la información, pero también nosotros estamos aclarando las situaciones con las autoridades del lugar con el propósito de avanzar en estas investigaciones. ¿Pero no se tiene mayor dato sobre la menor de dos años? Ah, bueno, con relación a la de los dos años, no fue en Noita, sino fue en el municipio de Andagoya. Fue en el municipio de Andagoya. Con relación a ese caso en particular, quiero manifestarles que es una familia de escasos recursos que tiene una casa al lado del río. La situación es lamentable porque la niña es de dos años, de un momento a otro no apareció y ya después a través del trabajo que hizo con Defensa Civil se logró encontrar el cadáver de la niña. Desafortunadamente aparece por ahogamiento en estos ríos. Comandante, se habla mucho de las capturas y se habla mucho de los homicidios cada semana en la ciudad de Quibdó. Estadísticamente la policía, ¿qué estadística maneja referente a los asesinatos que se han presentado en lo que ha ocurrido el año? Bueno, con relación, en este momento el departamento del policía de Chocó tiene registrado en el transcurso de este año 62 homicidios a nivel del departamento. 62 homicidios que viviéndolo en contexto son situaciones que tienden a un ciclo decreciente. Sin embargo, una cosa son los números y otra cosa son las vías. Nosotros como comandantes y sobre todo la instrucción que se le da a los policías es que nosotros tenemos que avanzar en proteger todos esos casos donde se presentan lesiones personales o se presentan riñas con el propósito de que algún día nuestra sociedad no registre 62 homicidios o lesiones personales sino que registre es la totalidad de un balance positivo hasta llegar al cero, ojalá. 7 de la mañana, 30 minutos, Pedro y Rafael. Mire, tengo en mis manos un boletín expedido por parte de la Policía Nacional y se queda uno bastante perplejo de observar, como dicen, resultados obtenidos por el departamento de policía de Chocó en su ofensiva contra el hurto. Dice, hurto a personas presenta una reducción del 27%, por este delito han sido capturados 82 personas en 2016. Hurto a residencia presenta una reducción del 37% y se han capturado 9 personas por este delito. Hurto a motocicleta presenta una reducción del 11% y se han capturado 28 personas. Hurto a residencia presenta una reducción del 30%. ¿Bajo qué criterios se toman este tipo de estadísticas? Mire, ahí lo único que les creo es las estadísticas de las capturas, señor. Porque sí se ve, sí ve uno que captura muchas personas. Y ellos ponen ahí, hemos capturado 500 personas. Muchas veces que a veces vemos nuevamente en las calles. Sí, señor. Pero este tema de que hay reducción en temas de hurto, en este encuentro, aquí en Quibdó, nadie se lo va a creer a la persona. Esa sí no se las creo. Esa que se lo escriban aquí. Se lo escriban aquí. Mire, aquí la policía puede decir, capturas diarias 20 personas, y eso hay que creerlo. Aquí están capturando personas todos los días. Sí, señor. No uno, ni dos, sino de 10, 15, 20 personas. Pero que ya han bajado los hurto. Solamente que trajeran al profesor superó. No, 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 no. Ni con el profesor superó. Siete de la mañana, treinta y dos minutos. Lo más que no, que por guardar la prudencia, no, no. Este pueblo está... No, eso no es de prudencia, señor. No le están dando la importancia a la situación. La gente sabe cómo está la situación en Quibdó. Que hay mucha gente que se hace la... Que no ve. Para no estresarse. ¿Usted tiene ahí la cifra de capturados por homicidio? Por homicidio, Spletis no trae la información. Ayer mandaron una información de capturas por homicidio también, que son grandísimas. Todos los días aumentan. Sí, señor. Entonces, si capturan tantas personas por homicidio... Mire, la niña, los que han conseguido amarrados en la muerte, se salvaron hechas otras dos niñas, que tienen que estar protegiéndose en su vida. Mire, Juan Gabriel, para hacerle una... una precisión de lo que usted me decía, de los fuertes olores ayer en el cementerio, ayer se fue encontrado el cuerpo de Gina Palacio Martínez, que fue encontrado allí a la altura casi que de las Mercedes. Pues, este cuerpo lo traen desde la Mercedes, pues, ahí vemos personal de la Cruz Roja, ahí adelantando el tipo de labores. Cuando he llevado al cementerio, sí ya estaban allá otros dos cuerpos en la composición. Sí, señor. Me están diciendo que no le pudieron hacer la necrosia a ella, porque tenían dos cuerpos en ese momento para practicarles necrosia. La situación es decir que las personas que me habían informado... El medio ambiente está afectuísimo en este sector. ...tenían razón. Porque no era uno, sino dos, y después ya... Tres. ¿Y quién sabe cuántos más? Qué tristeza. Sí, señor. Qué tristeza. Entonces, es una situación que para los vecinos del sector, ahí tenemos más fotografías, ya casi en el cementerio la joven con sus familiares. Y mire, hombre, todo... Y me imagino que aquí, Juan Gabriel, hay gente también de los otros dos cadáveres, ¿no? Sí, señor, y mire, y lo que se ha presentado es que ese tema de las necrosias que se realizan en el cementerio coinciden con algunos actos túnebres en cuando las personas van a... Ah, sí, también hemos sido testigos. ...a sus seres queridos. Y entonces, imagínense ustedes esta situación en donde se pretende llegar hasta las bóvedas para poder observar cuando se está introduciendo el ataúd y todo este cuento. No se puede porque simple y llanamente no hay quien se soporte el olor al infector de él. Sí, no todo el mundo se resiste a eso. El dueño de su olor, lo que decíamos, el dueño de su muerto, pues hará hasta lo imposible con tapabocas y eso, pero es algo... Y sobre todo, Juan Gabriel, que usted está despidiendo a un ser querido y le toca exponerse también, hombre, a estar preso allí a cualquier contaminación, porque es un cuerpo que está totalmente abierto y no sabemos ya qué tipo de infección pueda tener. Muy preocupante la situación, Rafa. ¿Quién tenemos? Walter Arango. Vamos a hablar con Walter Arango. Vamos a hablar con Walter Arango. Y el taxi lo consiguieron incinerado cerca a la trofe. Para que el hombre nos cuente... Walter, buenos días, bienvenido. Vamos a conocer el tema donde resultó herido un transportador y el vehículo incinerado. Televidentes y Radio Escucha, que en estos momentos están lintonizando RTV. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la comunidad en general. En el día de ayer, en la madrugada de ayer, hubo un suceso desafortunadamente muy lamentable. Un conductor de nombre Juan Leandro Ocampo, un conductor de aproximadamente cuarenta y pico años de edad, fue ultimado con armas de juego en la entrada de Doña Josefa. Allí en Doña Josefa, con un changón, recibió varios perdigones en el cuerpo, tanto en el pecho como en la espalda. Y tiene sutura o como cortejeo, aunque en el cuello. Tiene inflamación en el cuello, al parecer, parece como que lo iban a estrangular, no sé, porque tiene mucha tallón en el cuello. Tiene golpes en el cráneo, en el cual en estos momentos, me encuentro aquí en el Hospital San Francisco, donde está hospitalizado el día de ayer, que fue encontrado por unas personas que transitaban por ese sector. Lo hallaron tipo cinco y pico de la mañana, lo hallaron tirado moribundo en ese sector. Ahí fue trasladado acá al Hospital San Francisco, a decir, donde se encuentra en un estado muy lamentable, prácticamente, que está entre la vida y la muerte. El vehículo de allá del sector donde se encontraba, donde lo llevaron allá, doña José Juan, el vehículo lo llevaron hacia el sector de Tutunendo, más conocido como La Troje. Allá el vehículo de placa 551, ese carro fue incinerado. No se sabe los motivos. El conductor se encuentra en estado lamentable y hay mucha preocupación en el gremio de transportadores por la inseguridad que hemos venido presentando aquí en la ciudad de Quito, en el departamento del Chocó. Precisamente, Walter, me iba a consultar en torno a cómo se siente el gremio de transportadores, y en especial los taxistas, con este tema de la seguridad, toda vez que han realizado varios encuentros con las autoridades, y se les ha prometido de que van a estar siempre bajo las garantías de estar salvaguardados. Mire, la verdad, les voy a ser sinceros, señores periodistas, y la comunidad en general, aquí en el departamento del Chocó podemos hacer protesta, podemos hacer marcha, podemos hacer pipirito, lo que quieran aquí en el departamento del Chocó, pero aquí no pasa nada. La seguridad es paupérrima, este es el no sé, o sea, no sé, o de pronto sí sé qué es lo que está pasando con la seguridad aquí en el departamento del Chocó. Lo que pasa es que de pronto hay temor para hablar en los medios de comunicación, porque si sabemos dónde está el delincuente, sabemos quiénes son, están identificados, sabemos qué es lo que están haciendo, entonces, qué es lo que está pasando, ¿por qué no actúa la autoridad como tal? Con todo el respeto que se merece el señor coronel Chaparro, y de ahí el coronel Cárdenas, y Domínguez, y todo ahí para abajo, con todo el respeto que se merecen ellos, pero la verdad que es que no nos podemos hacer de la vista gorda sobre la situación que está viviendo aquí en el departamento del Chocó. Es muy preocupante la inseguridad. Mire, ¿cómo es posible que un carro lo transporten? ¿Por dónde se viene Doña Josefa hacia Tutunendo? Tienen que pasar por Quito, por decir, tienen que pasar por el aeropuerto, si se meten por el aeropuerto, por la Margarita, tienen que pasar por la ciudad de Quito. Entonces, ¿cómo un vehículo no haya autoridad, no haya control de la policía para que ejerzan el control? Si yo, yo, Guantararango, me he venido por esa trocha, he llegado a las 1, 2, 3 de la mañana por el caraño, he pasado por el caraño y no encontramos ni un puesto de control en Cabe, en la universidad. No hay ningún puesto de control que son las dos entradas de la capital chocuana. Entonces, eso es muy preocupante al saber esa situación que se está viviendo aquí con la cuestión de seguridad en el departamento del Chocó. Oye, hemos enterrado muchos compañeros por la inseguridad, por atracos, por asesinatos. Aquí nos han atracado. En este año llevamos aproximadamente unos 15 conductores atracados. Se le llevan el producto. ¿O qué podrán llevarle un conductor? Póngale 40, 50, 60 mil pesos. ¿Eso para qué sirve? Sirve para un desayuno, sirve para una necesidad así ligera, para un día. Pero el resto, ¿qué? y quitarle la vida. Eso sí, verdaderamente, eso sí, no tiene presentación. Y aquí se llevan, aquí se ve japoneo, se ve que jalan un bolso, un celular, ya nadie puede salir tranquilo a las calles, a los barrios. Aquí, los barrios, las casas tienen que estar esa cuartelada, tienen que estar durmiendo la gente a las 7, 8 de la noche porque les da temor, les da miedo salir a las calles a transitar libremente. Y los fines de semana ni qué hablar, ya los negocios prácticamente se ve algo solo por el miedo de la gente salir. Ya no uno no puede salir al parque a tomarse un fresco, a compartir un rato en familia porque le da temor de que al regreso a su casa sea agredido, sea atracado. Walter, con los buenos días, mire, es una situación que tanto afecta a transportadores como a nosotros, los usuarios. Anoche fui testigo de cómo a las 7 y media de la noche cogí un taxi para dirigirme a la Ciudadela Universitaria a ver el partido de Cimarrones y el taxista me dijo que era la última carrera que hacía, que él por una pinche carrera nos iba a hacer matar y luego al salir de la Ciudadela me demoré más de 40 minutos para conseguir un taxi. Hay miedo en los taxistas, ¿qué le dicen sus compañeros? No, el miedo es impresionante porque uno no sabe a quién es al que va a transportar, a un taxista le colocan la mano para que lo transporte de un lugar a otro y la intención del taxista es llevarlo, pero no se sabe cuál es la intención que tiene el usuario o la persona que se aborda el vehículo, porque yo le digo a usted una cosa a señores periodistas, por ejemplo, a usted le dicen vámonos para, lléveme a la universidad como lo dijo usted, ya, lléveme a la universidad, después de que lléveme a la universidad y le sacan un arma de fuego, un cuchillo, y eso es lo que el delincuento la persona quiera hacer con el conductor, porque qué más va a hacer, si no hay ningún policía por la zona, en ese sector, que uno pueda decir, voy a tirarle el carro al policía, voy a hacerle cambio de luces, voy a hacer cualquier cosa, una tizaña para que lo expulquen, expulquen el vehículo, qué es lo que está pasando, no pasa nada. Walter, el conductor que fue herido en mediaciones que ya conocemos en Doña Josefa, necesita ser trasladado a la ciudad de Medellín o la atención que se le está prestando en el San Francisco es suficiente para tratar para sacarlo avante de la situación. Vea, en este momento necesitamos trasladarlo a la ciudad de Medellín en una ambulancia medicadizada, esa ambulancia tiene un costo de 8 millones aproximadamente el mero traslado para que lo atiendan en la ciudad de Medellín. ¿Qué pasa con la salud? Usted sabe que la salud a nivel nacional y más que todo en Quito, aquí estoy viendo en la puerta del hospital donde hay gente tirada en el pasillo como algo inhumano, hay gente que no, mire, ¿qué le colocaron el ayer? El suerito y el calmante porque el TAC que le hicieron tiene fractura en el cráneo, tiene cuájulos de sangre en el cerebro, o sea que él, gracias al señor, amaneció vivo porque él está críticamente está mal, entonces hay que trasladarlo a la ciudad de Medellín. Entonces, vamos a ver si la salud que tiene, me parece que comparta la que tiene la salud del Barrio Unido, perdón, Barrio Unido, que quede claro, el Barrio Unido a ver la tramitología, la documentación, ahora a las 8 porque como no hay 24 horas, una oficina está abierta, atención al usuario, al cliente o al enfermo, hay que esperar que sean las 8, ir allá y a ver si de pronto, para cuándo le dan el traslado, ¿sí? Porque el decir es no, no hay cama y todo el protocolo y toda la excusa que le sacan a uno para trasladar a un paciente, entonces estamos aquí pendientes de ver qué vamos a hacer para trasladar al compañero porque urge un traslado hacia otro hospital de tercer nivel. Walter, pues vamos a estar muy pendientes a ver cómo transcurre el tema con el compañero taxista que ha resultado pues herido en la situación que ya usted nos plantea y gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias a usted por darme la oportunidad, por expresarme, yo lo que digo es lo que yo siento, lo que faltito es lo que yo vivo y disculpen la autoridad de que le hable de esa manera pero ahí tenemos que hablarles así a Calcón Quitagua, al Pan Pan y al Pino Vino y la pregunta es ¿qué vamos a hacer para este ola de violencia que está presentando el departamento de Chocó, señores Coronel Chaparro? Muchísimas gracias. 7 de la mañana por el 15. 6 minutos Pero la pregunta que deja pero se la deja al Coronel Chaparro ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con esta ola de violencia que estamos viviendo aquí en Quibdó situación que es lamentable y triste? Es una pregunta que hace don Walter Arango y es la pregunta que hacen los periodistas es la pregunta que hace el vendedor de la calle es la pregunta que hace el barrendero es la pregunta que hace el de la basura es la pregunta que hoy se está haciendo todo el mundo, señor ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer porque la gente y se lo digo con toda sinceridad la gente tiene mucho miedo en Quibdó No, hay miedo Mucho, pero mucho mucho miedo Hay miedo Y de nuevo que por momentos le toca recorrer estas calles nuestras donde mucha gente se le acerca y le dice hombre ¿usted por qué no dice esto? ¿por qué no dice lo otro? Yo tengo que decirle a la gente pero nosotros también somos seres humanos quisiéramos decir tantas cosas pero a veces también nos da miedo que somos seres humanos y tenemos familia y a raíz de toda esta situación que vive Quibdó pues uno en un medio de comunicación se restringe de muchas situaciones que pasan uno quisiera ver Quibdó con una seguridad como lo dice Walter en nocturna pero brava pero Quibdó no tiene esa seguridad que se restan en el papel el periodista el periodista es el que tiene que decir nosotros primero no nos la sabemos todas ni estamos en todas y aquí están los micrófonos abiertos para todo el mundo como lo ha dicho don Walter Arango está cansado tiene miedo el gremio hoy es que anoche me tocó vivirlo mire me tocó caminar desde la ciudad de la universitaria hasta el hospital Ismael Roldán porque pensé que allí iba a encontrar un taxi un taxi por lo del hospital exactamente por lo del hospital pero no señor más de 40 minutos en espera para poder coger un taxi claro y en mucha gente los puntos que se han dispuesto para que los taxis estén parqueados allí durante las horas de la noche permanecen desérticos no hay nadie sí y el taxista que está trabajando hoy de noche porque son pocos lo hacen bajo ciertos riesgos no lo han manifestado ciertos barrios no son visitados por ellos y el que va es porque pronto lo conocen en ese barrio o viven en ese barrio aquí hay barrios donde el taxista usted le dice hombre señor lléveme a barrio X es maestro yo por allá no voy o lo llevo hasta cierto punto y de ahí para allá usted tendría que caminar entonces es muy lamentable muy triste lo que esté que esté sucediendo esto en una ciudad como Quinto donde hoy ha durado años uno dice siempre el recuerdo es bonito ahora años usted iba y se sentaba donde le daba como dicen por ahí me respetara me disculparan los televidentes la gana sentaba donde quisiera a botar corriente a tomarse un fresco y a pasar un rato agradable hoy no ventanas dormían de par en par como dice uno exactamente hoy no la vaya a dejar abierta hoy no la vaya a dejar abierta si la deja cerrada la tiran adentro hoy déjela cerrada pero póngale cuatro o cinco trancas mire y lo otro es que si usted quiere mejorar o quiere cambiar tiene que empezar por reconocer las faltas o las fallas que esté cometiendo y siempre y cuando las autoridades no reconozcan que realmente el tema de seguridad en Quinto está bastante bastante preocupante pues no van a tomar medidas que no